ok será fin y karma uy 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 esta si va a estar porque si lleva a telson y retirada este deck nos cae un poco este si nos cae un poco nos cae un poquito bastante bueno acción ahora cómo es que funcionaba la toda la cabeza ya ok el dark el dark en de varios tal arma cuando me haga un hechizo o equipas un aliado gano más uno máximo 5 hasta la siguiente vez que me golpea básicamente pero cuando golpea se resetea por ahí va el asunto ok bueno pero qué mierda aquí hay que matar a g apenas caer y serafín igual y que desaparecerla no ah ah Ay, 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 ay. El hechizo de este huevón le otorga vulnerabilidad, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer esto. Ok. Va a nos otorgar vulnerabilidad. Vale, coño, que oportuno es, porque estaba pensando, coño, como yo mato a esta gente Cálmate, bro, que pase, calmano un poquito Vale Ahora aquí ya tengo un bicho equipado, que sería Varus Ok, o sea, a partir de acá cualquier hechizo que use, le aumenta los stats a Varus Ya, la huevonada, que ahora que va, diparomítica, ahora Termogénica, que huevonada Para evolucionarlo, ha estar reteado 8 veces a Aliados No, ha estar reteado 8 veces a Aliados ¿Cómo es esta vez? No, ha estar reteado 8 Aliados, no son Aliados diferentes, son 8 Aliados Ok ¿Qué? Ah, es de esto, ¿no? Ponganle a este juego, creo, un hechizo Un hechizo que cueste 2 en la mano Y lo coloco a 0 Bueno, oportuno esta porquería Ok, todo cuenta, vale Ok, ok, ok Ok, ok, ok Esto ya lo puedo usar Congelo a un enemigo Si ya estás decidido Que ponganle a este juego Vuelvo a congelar Bueno, congelo al enemigo más fuerte Se vuelve a duplicar Ok El hechizo está guayísimo Bueno, el vas hará acá, ¿no? No creo que ataque Y es cultista Que rico, hermano ¿Lo vas a seguir tú con la huevonada? Te dije que no, ya Verga, que tipo tan molesto ¿Ya? Ahora el tema de esto es que como Varus golpea acá Se resetea, ¿no? Exactamente Vuelve a 3 Ok Ok A Varus lo van a aturdir o lo van a levantar Eso es segurísimo Creo que con todo el gusto podemos bajar aquí a Axel Tengo aquí el segundo Tengo todos los Varus en mano Puedo salvarlos con esto Aquí tiene que bajar algo O Palma O un combi No puede ser Si es que lleva Palma, ¿no? Porque si lleva a fin, master y karma Obviamente tiene que ser Tiene que ser full control Esa porquería Coño, ese hechizo Que rico, ¿no? Verga, esta verga Esta cosa No sé, ¿qué road de esta mierda? Dale, me rey Vamos Despel de 5 y lo colocó a cero, lo colocó a doce esta es la fan, no? fan club presionante sí, esta carta no, huevo, una vez sí, esta carta ya, loco no lo pudiste hacer antes y en paso, esto es ráfaga, esto debería ser focus una buena idea, asco esto mira uy, está rico este está rico, tenemos una sola pero ya tenemos una acá realmente, me voy a caer con esto porque ya estamos a punto de buscar letal y estamos en, sí, estamos buscando letal acá bueno, buscando letal está curada, está completamente curada pero digo, tenemos buena mesa ahora, esto es Rafa ok ok ok, pasamos acá si nada hay que pasar ok ok Ah, es cierto que esto es infinito Esto es infinito Esto es infinito, huevón Bueno, pues esto vale 3, ¿no? 3 6 No, no llego ¡Larga! ¡Veeeeeerga! Ok Disculpa la tardanza, bro Estaba pensando Nace así ¡Vamos, vamos, Rey! Ok, vamos a hacer más de acá ¿Qué es lo que pasa? 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 Ok Ok. You cannot run from AdSolutions. We'll get our legs then. Ok. Let's go. I just don't... Ok. ok ella duplica los dedos aquí tú solo te salgan los caritos no sé qué puede haber bueno, puede tener un disparo o algo así puede ser vamos a ver y esto está muy bueno satán el hechizo está muy bueno solo porque te da vulnerabilidad o sea, esto está muy bueno ¡Telson! Underworld is old puesto dos menos retiro una unidad ah, ya me acuerdo de esta si tiene algún tipo de equipos o sea, o cosas atadas a él destruye, los destruye entonces ¡Oh no! ¡Mi perdición, güey! ¡Qué nivel que tiene arma! ¡Qué nivelazo que tiene varón! ¡Hoy yo no se siente sabroso, varón! ¡Se siente rico! ¡Se siente suave! ¡Se siente así con el caballo licito! ¡Va en Bastitán, bienvenido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La única partida corta que... ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a dar! ¡Me desloqueo y vuelvo a entrar! Miss Fortune Bane Ok Don Varus ¡Échame una mano, Varus! ¡Échame una Varus! ¡Porque nos van a verriar! Vale, mira, esta manito es rica Esta manito me gusta Eso sí, a Papito Feiro se lo van a llevar Se lo van a farmear Ya va Pues si puedo salvar una ronda, pues nos salvamos 3-5 Potente Ok Buena, 3-5 Buena, vale, pero que es sagrado ¡Qué es sagrado! ¿Quién tiene animación especial? Creo que ninguna Me parece Quiero que ninguna ¡DUIT! Ya tengo casi... Ya tengo... No, ya tengo... No, no, casi no Tengo casi listo de acción Pasa que el level up debería darte por lo menos que si ataque rápido Eso es alguito para potencial Está, alguito No pido mucho, pero... ¡Dale algo! Ya aquí evoluciona No tengo nada para llevarme Esto sí es problemático, ¿ves? Porque aquí Si le llega a dar esto Si le pone esto a esto Valimos verga O sea, es como un rally cada ronda No, es un rally cada ronda O sea, esto es como una queen Una queen Queen Miss Fortune Me quitó a queen Y metió a Miss Fortune Y me quitó a queen Y metió a Vayne Prácticamente, ¿no? Eso es lo que vos me querés decir I gotta get out of here Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¡Suscríbete al canal! Bueno, el tema es ese puntito extra que le dio. Ese puntito extra que le dio a la Duran. Verga, el coño de tu madre. Me caga los ataques ese punto extra. Bueno, si no me ganan esta ronda, aguanto. Y esto me carrea. En teoría. Pero así ven, tiene más sentido. Como si fuese un apoyo de los rallies, básicamente. Como mete un rally extra. Ni siquiera te importa tanto, a ella te importa esta verga que tiene acá. Eso es todo. ¡Prené una chisó! de barros no lo vi predijo un hechizo de barros no lo vi la verdad nada es que no lo vi con barros tampoco puedes golpear porque pierdo los stacks o sea un poco y guardando no problem al rey aún no me matan, al siguiente no me matan se llega a buffar algo y si estamos en problema subfe esta mierda the dark him una rey en serio de verdad papito mi rey papito rucucucu ese maga esto va a ser rally 50 veces estos dos van congelados ellos dos van congelados dios mio que leon lion light bienvenido rey que que majestuosa esta carta que hizo esta mierda que majestuosa que exageracion esta carta no tiene ni sentido el exagerado que es esta carta no tiene ni sentido el exagerado que es esta carta aquí voy a perder las cargas si no pierdo las cargas si No puedo hacer más nada Igual tengo que bloquear Porque si tiene un Charizard o algo O alquito más, no sé A ver por ahí todo random Aquí es donde saca dos Parlay Me mata saca dos Parlay ¿Qué tantas jugadas tienes, loco? Ah, con todo respeto, ¿qué tantas? Claro, sabe Está bien Pero tiene que bloquear todo igual Vale, todavía tiene esto Dios rey, no puedo hacer más nada Bájale dos Cálmate Cálmate ya Este tipo Tengo Varus corrupto La cadena de Varus Serían tres Vamos, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Solo pulsala dos veces Dos veces Si ataco con Axia Si golpeo aquí con Axia Solo dejen tres Dos en la siguiente Y se activa Le coloco escuantes, hechizos O robo directamente No sé, la verdad No sé qué tanto piensa este man O sea, o algo tiene ahí en la mano No sé qué ver Dos Todavía tiene esto Bueno, no la usa acá Me voy a usar en la siguiente Para activar el rally No sale otra En esta nueva expansión No, mi rally Sale en la siguiente En la tercera y última De la trilogía de los Darkman Ok, ya va Ok, ya va Ya va Que me duele la cabeza Ya va Ay, Dios mío 4 de 8 Voy a gafar Verga Lentísimo este bar de verga No, no, no es lento Rey Se queda un poquito Un poquito Y sale la mi Fortune Y valimos 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 El problema Que no puede usar esta mierda Tiene dos carticas No me puedo inventar esto Tampoco es letal Así que no importa Si gasto esto Tiras llama Por lo menos uno de estos Joder puta Porque tal otro Que tiene Este le quita Este recién le quita La pasiva Y se muere el equipo Y tiene el Y quiero quedarme con esto Por si Por casualidad La vida Aparece una mi Fortune Por allí Ok, nada Vamos entonces a Bueno, es que tiene Demasiada vez Este Esto es el de 3 Este es el de 3 Buena rey Voy a ganar por mesa Espera, no se ve que tenía tanto bicho Y hasta esto le metió No, esto es creado, ¿no? Es el G en esta y el G en la siguiente ronda, así que Nada que hacer Hay que linear, pero no Hay que ir increíble, todavía no ha evolucionado Baruch Muy lento el perro Es muy lento el perro Y me va a ganar por una solamente La tristeza Opa, se va a ganar Opa, se va a ganar Targón por la gema, pues Y toda la selección de Targón Targón tiene mucha selección Tarda en llegar Tarda bastante Y eso que hay selección a mata Y si basta La verdad A ver el G Serafin Y el G en gero A ver el G enero Dijo